125, 126, 127, 128, 100, ya, 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 es que tengo que seguir con el show, pero tú no juegas para que sepas, Andre, que duro está, Jason, pero qué es esto, pero qué es esto, dale por ahí, dale por ahí, dale por ahí, bueno, llegó el momento, señores y señores, con nuestra buena gente de Room to Go, la puerta del dinero, mira, yo hoy, yo tengo 200 dólares, no te, no de más vuelta, ni en tu cama, ni en otro lugar, Room to Go, tiene la línea top de matriz Temple Pedic, para ese descanso ideal que necesitas, ofrece una experiencia de sueño sin igual, y a diferencia de otros matriz, está formulado de manera única, para responder al peso, la forma y la temperatura de tu cuerpo, el resultado, un alivio inigualable, para ayudar a mantenerte en un sueño profundo, e ininterrumpido, soñar no cuesta nada, y para un buen sueño, solo Temple Pedic, y donde conseguirlo, pues mira, consigue en las tiendas Room to Go, y también online, la puedes ver en Roomstogo.pr. Mira, yo tengo 20 llaves, míralo aquí, yo tengo 20 llaves, de la 1 a la 20, yo quiero que hoy se vaya el dinero de la puerta, yo quiero que en su casa hoy juegue con nosotros, y adivina, a ver si la pega hoy en su casa, de la 1 a la 20, en donde está la llave que abre la puerta, Tengo el primer participante, Gilberto, ¿cómo está usted? Bien, bien, usted dijo. Bien, ¿de qué pueblo nos visita? De Sidra. De Sidra. Gilberto, de la 1 a la 20, en donde el productor colocó la llave que abre la puerta para que usted se lleve para Sidra, los 200 dólares. La 17. ¿17? ¿Por qué la 17? La vio bonita. Voy a ver el cumpleaños de mi hija 2. Ah, muy bien, vamos con la 17. Venga para acá, mi amigo Gilberto, abra la puerta, vamos arriba. 200 dólares, se van ahora. Se van. Y, 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 no, 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 no es la 17, gracias Gilberto. Próximo participante, venga para acá, Silvia, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿De dónde viene Silvia? De Sabana Grande. De Sabana Grande, mire Silvia, ya sabe que la 17 no es. ¿Cuál es? La 9. La 9, ¿por qué la 9? La 9. La 9. Ah, la 9. La vio bonita hoy, se tiene un número en su mente. La 9. La 9. Vamos con la 9. Vamos para allá, Silvia, viene. Ya dice que la 9. Se van, son 200 dólares, gracias a Room to Go. Y, y. En la 9, sí, en la 9, enséñalo, Ivana, la 9, en la 9. Mire, Silvia, ¿por qué usted sabía que era la 9? No sé, yo, yo había pensado el 16. Ajá. Cuando estaba allí parada, yo dije, voy a coger la 9. Le salió, la 9. La 9. Y estaba bien segura, porque le pregunté varias veces. No, no, que es la 9. Es correcto. Se llevó los 200 dólares, gracias a Room to Go. Gracias, Silvia. Y ahora, mira quién está ahí. Nos vamos con el carrito de compra. Jadie. Así mismito es. Ya la chica está preparada. Vamos a ver si se lleva ese carrito de compra. Gracias a Selectos. Oye, pasa por Selectos y llévate toda esa merienda nutritiva para los niños que regresan a la escuela. Allí encontrarás una gran variedad de frutas frescas, vegetales, jugos y otros alimentos para mantener los chicos alimentados y de manera saludable. O si estás corto de tiempo, recuerda que también tienes la opción de hacer tu compra a través de Selectos. Easy Shop, tu carrito online que te lleva la compra a tu hogar o la recoges en alguna de las tiendas. Selectos, más artículos al mejor precio. 100% de aquí, 100% boricua. Muy bien. Yvette, buenas noches al micrófono. ¿Cómo está usted? Buenas noches, bien. Qué bueno que estás con nosotros, Yvette. Gracias, Dios los bendiga a todos y a todos los que estén en San Juan. Yo soy de San Juan. Amén. ¿De dónde viene de San Juan? Sí. Perfecto. ¿Y con quién anda por ahí, Yvette? Con Dios. Yo y Dios. Perfecto. Muy bien. Mire, Yvette, yo tengo este carrito de compra surtido para que se lo lleve para su casa. No es para mi casa, es para los ambulantes. ¿Para qué? Para los ambulantes. Yo soy iglesia. Dígame que no entendiste. Deambulante, yo hago a veces, pues, que no pueden comer y todo eso, pues. ¿Esto no lo quiere para usted, lo quiere para un deambulante? No, para un deambulante. ¿Alguien que no tiene...? Somos iglesias, sí, así es. ¿De qué iglesia son ustedes? La Besebre, en Cantera. ¿En Cantera? Sí. Ok, ¿cómo se llama el pastor? Este, pues le dicen Jesús Reyes. Ok. Sí, Jesús, ya sabe, ya sé. Hay tres, hay tres. Y entonces... Y un saludo a Sorisa que le mandó que le dijera ahora. Muy bien. Ya mis hijas. O sea, usted vino a participar por el carrito de compra, pero esta compra no va a ser para usted. Va a ser para... Para hacerle algo a los ambulantes, lo que necesitan. Amén. Muy bien. ¿Y le empiezan a hacer una... ¿Darle comprito o le empiezan a hacer la comida? No, le voy a hacer una comida porque son muchos. Hay algunos que no tienen para cocinar, yo se las hago. ¿Usted las va a hacer? Sí. O sea, que usted va a hacer la preparación de la comida. Yo cocinaba, sí, yo cocinaba. Ok. ¿Y a qué sitios o lugares en San Juan puede ir? Pues a... Yo lo reparto en muchos sitios. No solamente... ¿Dónde estén ellos? Dónde estén ellos, así es. ¿Y por qué usted lo hace? Por una caridad que Jesús siempre nos manda y como Puerto Rico está en caso y hace falta dinero, tú sabes, porque las mascarillas cuesta, el alcohol cuesta y no hay dinero hasta ni comer para mucha gente que ni cupones cogen. Da pena. Eso es así. Es lo más lindo que haya escuchado durante todo. Gracias, porque es así. Gracias, Ivette. Mire, Ivette, yo tengo el carrito de compra. Venga para acá, Ivette. Nuestra buena gente de Selectos. O sea, que usted no es que le va a regalar la compra. Usted se va a encargar de preparar la compra. Y a todo el que necesite, ¿dónde yo me pare? No solamente en voluntad, hay niños también. Hay personas que necesitan de nosotros. Hay personas que necesitan de nosotros. Ni yo en un barrio, tú sabes que... Sí. Pues, Ivette, ¿está lista? Claro. No, que si está lista para que yo le regale dos compras. Ay, santo. Qué bendición, claro. Sí. Le voy a regalar dos compras de Selectos, ¿está bien? Sí. Claro. Gracias. La bendición. Dios los bendiga a todos. Amén. Que se los multiplique también ustedes. Mira. Tú sabes lo bueno que es Papá Dios con nosotros aquí en Puerto Rico. Es que siempre es así. Él es bien bueno con nosotros. Nosotros trabajamos por todo el mundo. Y esto se va allá mismo. Amén. Amén. Se llevó las dos compras para que haga la comidita. ¿Ok? Gracias. Un placer. Gracias. Dios bendiga. San Juan en la casa. Gracias a nuestra buena gente de Selectos que siempre nos dice que sí. Dime, pa. Déjame, dame un segundo. Vente, Moisés. ¿Qué pasó, pa? Dime. Los 100 dólares que yo me gane también, como que se los quiero donar porque yo me pongo como que... Los 100 dólares que usted se ganó se los va a donar a ella. Sí, para los deambulantes. ¿A los deambulantes? Siempre dicen. ¡Wow! ¡Wow! Gracias, hermano. ¿Cómo? O sea, yo me pongo en riesgo por los deambulantes siempre. ¿Qué, qué? Que yo me pongo en riesgo siempre por los deambulantes y las personas que necesitaban también. Entiendo yo... Claro que sí. Eso es para ellas. Yo los felicito, mi hermano. Gracias. Gracias. Thank you, brother. Gracias. Y ve, tiene dos compras. Tiene 100 dólares de mi amigo. Dios te bendiga y te lo dio esto múltiple y que en todo. Y a ustedes también, a todo el mundo que necesiten, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Le escucho sincera, Yvette. Es que soy así. Le escucho sincera. Y a mis amigos que están en su casa, y perdona que sea tan franco. Yo hago a las personas, a los vejecientes, yo a los hospitales, y muchas cosas, tú sabes, no solamente yo trabajo sola. Usted tiene el... Mi señor está en allá afuera, mi señor está en allá afuera, pero yo estoy con Dios y con los que están conmigo. Y Dios es bueno y Cristo sí vive, ¿sabes? Dios, tú verás que todo esto se va ahí. Sí. Si todo el mundo oramos, si todo el mundo oramos por él, tú verás que esto se va. Mira, Yvette, y la gente en su casa que está escuchando esto, que usted entiende que esto a usted no le podría pasar. Señor, señor, uno no está en centro de las cosas que pueden pasar en la vida. Uno no sabe qué situaciones que uno puede pasar que llegue a esa condición. Así que, mi amigo, cuando usted vea a una persona, no le cierre cristal. Si tiene lo que usted siente en el corazón, recuerde que nadie está exento de estar ahí. Y ve, ya tiene dos compras. Tiene los 100 dólares. Y entonces, de parte mía y de Adolfo, son 400. Para que sea 500 en el festivo y las dos compras. ¿Está bien? Te voy a dar 400 de nosotros, 100 de mi amigo, son 500. Y las dos compras. ¿Está bien? Gracias, gracias. Yo los bendiga otra vez. Ok. ¿Está bien? Y entonces, cuando quieras que lo vayas a ir a repartir, tú... Yo los aviso. Me avisa y yo voy contigo. También, mejor todavía. Dale. Dale. Me llama y yo voy contigo. Seguro. Ok. En el teléfono. Dios te bendiga, ve. Amén, hermano. Yo los bendiga más a todos ustedes. Dale. Ya está. Gracias, Yvette. Dale, qué momento bonito. Así se hace patria. Vamos para el próximo juego. Nos vamos para el Sábelo Todo, Jadie. Así mismo es. Ya estamos listos para el Sábelo Todo. Son 12,222 dólares en el Sábelo Todo. Y comenzó una nueva ronda hoy. Sigue la competencia por 12,222 porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participes. Así es, Mimito, es. Envía la palabra Sábelo Todo al 787-420-9020. Todavía tiene break. Para venir acá a Puerto Rico Gana y disfrutar con nosotros, pasarla bien. Sábelo Todo al 787-420-9020. Yo tengo tres parejas nuevas hoy. La pareja de ayer que quedaron empatadas van a hacer el desempate este domingo y una de las dos pasa a la próxima ronda. Con el que gane de ustedes de aquí al domingo, ¿ok? Estas tres parejas son nuevas. Van a estar jugando desde hoy lunes hasta el domingo. El que gane el domingo, que tenga más puntuación, pasa a la próxima ronda. Vamos a conocerlo. Héctor, buenas noches al micrófono. ¿Cómo está? Bien, bien. Bienvenido. ¿De qué polo nos visita? De Yauco. De Yauco. ¿Y con quién anda hoy? Con mi abuela Sandra. Ah, con su abuela Sandra. Qué bueno. Sandra, ¿estás bien? Todo bien, gracias. ¿Y quién fue el de la idea de venir para acá? Sandra, ¿tu abuela? Sandra, ¿fuiste tú o la de la idea? Ponle el micrófono, por favor. Yo fui la de la idea. Te lo propuse a él y él rápido. Dice, vamos para allá, vamos. Ahí está. Y aquí está con la abuela y comparte y la pasan bien. Sí. Qué bueno. ¿Viven cerca? Sí, en el mismo pueblo, sí. Perfecto, muy bien. Bienvenido. Gracias. Por aquí tengo a Yonel. Yonel, al micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Presénteme. ¿Quién es Keila? Mi hermana, mi hermana mayor. ¿Son hermanas? ¿Son hermanos? Muy bien. ¿Y de qué pueblo nos visitan? De Vegabaja. De Vegabaja. Bienvenido. Qué bueno que están con nosotros. Y por aquí tengo a Ángela. El micrófono, ¿estás bien? Buenas noches, sí. Todo bien. ¿Con quién tú andas hoy? Con mi hermano Joseph. Tu hermano Joseph. ¿De dónde son ustedes? De Sabana Grande. De Sabana Grande. Chicos, voy a comenzar las preguntas. Voy a empezar con Héctor y Sandra. Y sigo, sigo, sigo. Ok. Van a tener 15 segundos para contestar. Tienen que contestar antes de 15 segundos. Si no, se anula la contestación. ¿Preparado? Buena suerte. Silencio total en el estudio. Comenzamos el Sábelo Todo por 12,222 dólares. Héctor y Sandra. Vámonos. Primera pregunta. ¿Qué simboliza la franja azul en la bandera de Fajardo? A. Su ubicación en la costa. B. El cielo y mar de Fajardo. C. El río de Fajardo. Tiempo. La letra B. La letra B. ¿Y eso es? Correcto. El cielo y mar de Fajardo. Correcto. Seguimos con Keila y Yonel. Hermanos. Vámonos. ¿De qué color es la franja del centro de la bandera de Canóbanas? A. Amarilla. B. Roja. C. Verde. Tiempo. La A. Dice que la A. Correcto. Amarilla. Vámonos con Ángela y Joseph. ¿Cuántas franjas tiene la bandera de Santa Isabel? A. 3. B. 4. C. 5. Tiempo. La letra B. La letra B. Y eso es? Incorrecto. Era la A. Tranquilos, chicos. Que estamos empezando. Vámonos con Héctor y Sandra. ¿Cuántas horas en promedio duerme un koala al día? A. De 6 a 8 horas. B. De 12 a 14 horas. C. De 20 a 22 horas. Tiempo. La letra C. La letra C de 20 a 22. Y eso es? Correcto. Que muchas horas duermen. Se parece un amigo mío que lo que hace es dormir. Seguimos. Keila y Yonel. ¿Cuántos huevos suele poner al año la cigüeña blanca? A. 10 huevos. B. 4 huevos. C. 2 huevos. Tiempo. La B. La B. 4 huevos. Y eso es? Correcto. 4 huevitos al año. Seguimos. Ángela y Joseph. ¿En cuál escala musical zumban las moscas? A. Mi menor. B. La menor. C. Fa mayor. La letra A. La letra A. Y eso es? Incorrecto. Era más... Seguimos. Héctor y Sandra. Vámonos. Fa mayor. ¿Cuál es el nombre del exfutbolista uruguayo conocido como Petete? A. Diego Forlán. B. Fernando Correa. C. Rubén Sosa. La letra A. Letra A. Eso es incorrecto. Era la letra B. Fernando Correa. Keila y Yonel. Vámonos. ¿Qué futbolista argentino fue apodado como La Pulga? A. Julián Álvarez. B. Ángel Di María. B. Lionel Messi. Tiempo. La C. La C. Lionel Messi. Eso es? Correcto. Ángel y Joseph. Vámonos. ¿Qué? ¿Qué futbolista argentino fue apodado como Topo Gillo? Topo Gillo. A. Juan Román Riquelme. B. Diego Maradona. C. Mario Alberto Kempes. La letra A. La letra A. Y eso es correcto. Continuamos. Vámonos. Silencio total en el estudio. Héctor Isandra. ¿Quién adaptó la letra del himno nacional de Puerto Rico, la borinqueña, en 1901? A. Manuel Fernández Juncos. B. Juan Morel Campos. C. Pedro Flores. Tiempo. La letra A. Letra A. Correcto. Manuel Fernández Juncos. Seguimos. Keila y Yonelli. ¿Quién escribió la novela La Peregrinación de Bayoán? A. Luis Pález Matos. B. Eugenio María de Hostos. C. José de Diego. Tiempo. La A. Dice que la A y eso es incorrecto. Era A. La B. Eugenio María de Hostos. Vámonos con Ángela Yose. ¿Cuál de estas mujeres se convirtió en la primera alcaldesa de una ciudad capital en el continente americano? A. Modesta Díaz Segarra. B. Sila María Calderón. C. Feliza Rincón de Gautier. Tiempo. C. La letra C. Letra C y eso es correcto. Feliza Rincón de Gautier. Seguimos. Héctor y Sandra. ¿Con qué se elabora el cuscús? Cus. A. C. Mola de trigo. B. Harina de maíz. C. Arroz. La letra A. Letra A. Correcto. Seguimos. Keila y Yonel. ¿Cuál de estos platos es típico de Latinoamérica? A. Culata. 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 A. Ajiaco. C. Culash. La B. La B. Y eso es correcto. Están estudiando. Seguimos. Ángela Joseph. ¿Cómo se le llama el pan que se hace sin levadura? A. Pan bon. B. Pan centeno. C. Pan asimo. La letra C. Letra C. Y eso es correcto. Bienvenidos a Puerto Rico Gana. Sigan estudiando. Hasta ahora, Héctor y Sandra tienen cuatro. Yonel, Keila tienen cuatro. Y Ángela y Joseph tienen tres. Cualquiera de ustedes puede ganarse ese gran premio de 12.222. Nos vemos el miércoles. Yo voy a una pausa con el Open Talent Show que viene buenísimo. Quédate ahí. Vengo allá, Jadie. Así, mi Vito de Puerto Rico Gana. No te quites. Mira para allá el carro. Gracias, Café Oro de Puerto Rico.